Es una nueva amenaza que se encuentra presente en los bosques de Nuevo León. Incluso los especialistas la atribuyen al cambio climático. Una nueva amenaza se presenta para la zona boscosa de Nuevo León. Es una plaga que ha comenzado a devorar pinos y otras especies del Parque Nacional Cumbres. De acuerdo a especialistas, esto podría ser derivado del cambio climático. Ahorita aquí en la zona apenas empieza. Zonas como la Trinidad que está en Montemorelos, creo que ya tuvieron una problemática que apenas están en control. Y creo que en Arranvierri en el 2007, por medio de otra fundación, pudieron atacar ese problema. Aquí apenas lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la parte de la sierra que se ve hacia la carretera nacional empieza a verse algunos focos de árboles secos que nosotros pensábamos que eran simples árboles que se secaban por cuestiones naturales. No, realmente es una plaga. Toda esta zona boscosa pertenece al Parque Cumbres y en él habitan árboles con más de 100 años de vida. Pero ahora tienen una amenaza. El escarabajo descortezador. Este mismo está devorando por completo toda esta naturaleza. El escarabajo descortezador mide medio centímetro, pero actúa de tal forma que desde que perfora el tronco y logra ingresar, el árbol ya está muerto. Que este presente sus signos bajos es cuestión de meses para que se derrumbe. Pero esta problemática solo se puede controlar con un veneno especial, cortando cada pino y quemarlo. A la fecha, aún no hay programas por parte del gobierno que brinden los recursos suficientes para invertirlos en terminar con esta plaga. La verdad es que el propietario sí apoya, pero obviamente por los recursos propios, porque son terrenos serriles y la mayor parte, entonces a lo mejor digamos, la parte donde está la plaga es Parque Cumbres y pues son partes inaccesibles y aparte que es la problemática para llegar por las leyes que existen, también es difícil. La Fundación para la Protección y Reforestación de la Flora en las Montañas de Nuevo León, integrada por propietarios afectados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Forestales de la Máxima Casa de Estudios, inician un estudio para atacar esta problemática. Pero esta amenaza no es novedad para Nuevo León, mañana se lo explicaremos. Con imágenes de Alfredo González, Sara López, Noticieros Televisa.